La triste historia de Pemex Pemex ha escrito una triste historia durante el actual sexenio, pues aunque se busque enmascarar su grave situación financiera con el argumento de que la empresa se mantiene estable, la realidad es que su perfil se deteriora de manera significativa. Y los números no mienten, sus pasivos de corto plazo, es decir, sus vencimientos a un horizonte de 12 meses no superaban los 10 a 20 mil millones de dólares. Ahora esta deuda prácticamente se triplicó. Y para hacer frente a estos compromisos financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe recurrir a inyecciones de capital. A pesar de las cifras nada alentadoras, en el corto y mediano plazo no se anticipa una estrategia que permita sacar a Pemex de terapia intensiva, por lo que el futuro de la compañía es incierto y poco alentador. Soy Cintia López, yo Influyo.